¿Qué es la menopausia? Cala es una plataforma digital diseñada para el acompañamiento de las mujeres durante la transición a la menopausia. El objetivo del proyecto es el diseño de una aplicación móvil que ayude en la detección, seguimiento y tratamiento de trastornos de salud durante el proceso, con especial énfasis en la salud mental de las mujeres. La menopausia puede ser entendida como un proceso natural, hormonal y fisiológico, por el que pasarán absolutamente todas las mujeres alrededor de los 50 años. Es un proceso gradual que durante su implementación conlleva una serie de síntomas que afectan la calidad de vida de las mujeres. El ámbito de la salud mental tiene especial relevancia, dada la gran incidencia de síntomas como depresión, ansiedad, deterioro cognitivo o incluso trastornos del sueño. Según los datos que manejamos, cerca del 20% de las mujeres presentará algún tipo de trastorno de salud mental durante el proceso. Es por eso que vemos que las mujeres son un grupo especialmente vulnerable durante esta etapa. El desarrollo de propuestas innovadoras y específicas que aborden este proceso en base a información y herramientas es especialmente útil para un acompañamiento integral de las mujeres durante este proceso y es el motivo que inspira la creación de un proyecto como este.